Se les conoce como los milenios, y es una generación que depende de la tecnología para comunicarse. Pero, ¿qué pasa cuando les quitamos sus celulares por un día? Mariela Salgado los pone a prueba. Un experimento de desintoxicación digital que no se puede perder. Digital Deep Talks, esta tarde a las 6 y a las 11 en Noticias Univisión 41.